Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como siempre los saludo a su amigo Antonio de Marcelo para llevarles el resumen de noticias, acompáñenme. Este martes fue confirmado que desde que inició la pandemia de COVID-19 en México ya se llevan 978,531 casos de contagios y la suma de decesos es de 95,842 defunciones. Las cifras no se detienen al interior de la República como en la Ciudad de León ya se reportaron 20 casos y 109 contagios en las últimas horas, mientras que su concentrado es de 1,361 leoneses fallecidos por esta enfermedad y hay 1,080 sospechosos de haberse contagiado del virus del SARS-CoV-2. En la Ciudad de México se registró de enero a octubre una disminución del delito, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadano Omar García Jarfuch, quien afirmó que hubo 19,000 delitos de alto impacto menos en comparación con el mismo periodo de 2019. Los delitos donde hubo menos denuncias son los robos a transgente, robos a vehículos sin violencia, robos a negocio con violencia, robos a casa habitación sin violencia y robo a pasajeros del metro. Por otro lado, se informó que en esta capital del país operan seis células delictivas en el centro histórico, por lo que habrá operativos itinerantes. Ha sido después del homicidio de dos menores de edad, registrado en calles del centro histórico que se intensificaron las operaciones policiales. Según la información dada a conocer por el jefe de la policía uniformada, grupos que operan en el centro de la ciudad no todos son de la Unión Tepito. García Jarfuch dijo tenemos varias decisiones de la Unión como Fabián de la Ronda 88 dedicado a la venta y distribución de droga. Otras células de la Unión Tepito es liderada por un sujeto apodado el Chori, otro el Barbas, otro el Dilan, dedicados a la venta de drogas, extorsión y cobro de derechos de piso. Además dijo hay otra célula liderada por la familia del sujeto que fue detenido unos meses atrás apodado el Lunares. En Chalco Estado de México valieron a padre e hijo luego de retirar dinero de un banco. Elementos de la póliza bancaria intentaron defenderlos pero fueron agredidos a tiros por los asaltantes que se llevaron un botín de 20 mil pesos. El atraco ocurrió en una sucursal bancaria de Plaza Casas Coloradas a donde las víctimas acudieron a retirar el efectivo. Debido a la gravedad de las lesiones los cuerpos de emergencia solicitaron una ambulancia aérea del Grupo Relámpago para su traslado a un hospital de la capital del país. Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González envió un mensaje esta tarde donde aseguró que se atenderá de fondo el tema de la manifestación donde dos periodistas fueron lesionados a tiros. El objetivo es frenar la violencia en contra de las mujeres para lo cual dio a conocer cuatro acciones inmediatas. Lo digo fuerte y claro, no habrá impunidad ni en este ni en ningún otro hecho de violencia contra las mujeres. Seguiremos de cerca las investigaciones de la Fiscalía del Estado para dar con los responsables de los feminicidios. Caerá sobre ellos todo el peso de la ley y se llegará hasta las últimas consecuencias. En este contexto, exhorto a los ayuntamientos para que modifiquen su normativa municipal a efectos de establecer sanciones para los actos de acoso a mujeres en espacios públicos e invito a las agrupaciones y colectivos que luchan por los derechos humanos para que expresen sus opiniones y participen en la soluciones. Asimismo, iniciaremos una capacitación integral a los cuerpos policíacos en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva de género. En el contexto de la manifestación que fue atacada a balazos por elementos de la Policía Municipal, Alberto Capella, Secretario de Seguridad de Quintana Roo, fue separado de su cargo así lo dio a conocer en redes sociales. La Organización de las Naciones Unidas condenó el uso de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego por la Policía Municipal en la manifestación que exigía justicia para Alexis Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, una joven de 20 años que desapareció el sábado y fue encontrada sin vida al siguiente día en Cancún, Quintana Roo. El organismo internacional exhortó a las autoridades a llevar a cabo una investigación de los hechos, pidió justicia y medidas para poner un alto a la violencia y feminicidios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza un evento especial este 11 de noviembre con motivo del Día del Cartero y Empleado Postal. En Guadalajara, con el objetivo de impulsar oportunidades económicas para las mujeres en México, Uber presentó una función llamada Ellas que permitirá a las socias conductoras aceptar viajes únicamente de usuarias identificadas como mujeres. La nueva función Ellas, que podrá activarse en cualquier momento del día y durante la cantidad de tiempo deseado, estará disponible a partir de esta semana para todas las socias conductoras en Guadalajara, siendo la primera ciudad de México con esta opción. En Salamanca fue oficiada una ceremonia religiosa donde familiares, amigos y periodistas dieron el último adiós a Israel Vázquez, a quien conocían como Isra, comunicador salamantino que fue asesinado este lunes en cumplimiento de su labor periodística. Más de un centenar de personas se dieron cita en el domicilio del periodista para darle el último adiós. Familiales expresaron la pasión que Israel tenía por la labor que desempeñaba dentro de los medios de comunicación. En tanto, un grupo de periodistas y páginas informativas dieron a conocer que a partir de este día se retiran de la publicación de nota roja. Esto ocurrió luego de que otro periodista fue levantado, según afirmaron. Nos vemos en la espantosa necesidad de retirarnos de la nota roja y es por temor, por miedo y por seguridad, aseguraron.